Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer tenerlos aquí. No, no, encantado de estar aquí con ustedes. No, al contrario, a nosotros, de verdad es un gusto. Yo creo que todo el mundo va a estar muy contento de tenerte aquí. Soy vocalista de banda MS. Tengo aproximadamente 11 años con la banda. Siempre me ha gustado la música. Mi pasión por cantar, desde mi madre lo saqué yo. Soy aficionado por los carros antiguos. Me encantan desde que estaba muy niño. Pues déjame, le llamo a mi papá para que venga a platicar sobre el proyecto, ¿no? Ok. Sé que Martín es una persona responsable, una persona buena gente aquí con toda la raza que trabaja y convive con él. ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo estás, mano? Todo bien. Nada más lo veíamos por la tele ahí. Algún día, algún día lo vamos a conocer. No, encantado de recibirlo. Y que me visiten, ahora sí, un señorón como tú, mano. No, no, muchas gracias. Yo nomás lo conocía en la tele. La vibra que transmite él, su alegría, eso, creo que motiva a toda la gente que está trabajando aquí. Ando bien emocionado porque este rollo de los carros me gusta un montón así. ¿Va a ser de atrás o va a ser de adelante el corte? ¿De dónde lo vamos a cortar? Pero esta no va a ser. No. No, esta no es. ¿Qué pasó? Me cortaste la sala. Yo ya quería andar volando. No, la otra va a estar más bonita. Es una camioneta que a mí en particular me ha gustado mucho. Es una camioneta que tenía mi abuelo. Es más que lo bonito y ese es como un sentimiento en cuatro ruedas. Mi padre tenía un Mustang. Desde ahí me empezaron a gustar, me empezaron a gustar. Cada carro viejito que veía yo decía, ah, qué bonito. ¿Era de tu abuelo? Era de mi abuelo. Era del papá de mi papá. Después la tuvieron que vender. El motivo no supa, a lo mejor era el dinero, ¿no? Me dijeron quién la tenía. Pues le dije que si me la vendía para atrás, pues para tener un recuerdo de mi abuelo. ¿Es esta que viene entrando? Esta es, esa es. Cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Deberías de checar esta camioneta. Se me hace que era la que tenía de mi abuelo, la que te regaló a ti. La vio me dice, esa es. Calidad. Es una joya en el sentimiento, ¿no? En el sentimiento. Bueno, está bien, está bien. Y a ver, platícame qué hay que hacerle. Pues, iré. Sí. Ocupo que me eche la mano. Sí. Porque tengo unas imágenes. Sí. Este, mire, este color. No quieres nada. La combinación, esa me la imaginé yo solo. Y en dos tonos, porque creo que como que le da algo diferente, ¿no? Quisiera un detalle en lo de la tapicería, en los asientos. Bueno, yo tengo un tatuaje. Quisiera más o menos el detalle con el número 11. Ok. Yo siempre he dicho que es el número de la suerte, aunque nunca me he ganado nada con ese número. A mí me gustaría un asiento solo. Te sube. No, 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 claro. Sube a tu morrita y ahí. Eh, trampo. Entre más cerquita mejor, ¿no? Porque lo del medio estorba. Sí, no, te estorba, te estorba. Buen sentido del humor y buen cantante. Digo, es una caja de sorpresas. ¿Te animan? ¿Me la dejas? Claro que sí. Sé perfectamente que se ha quedado en buenas manos. A tus órdenes, mamá. Muchas gracias. ¿Quieres darte una vueltita en el taller? Sí, vamos. Pues nosotros nos estaremos de este lado, ¿sí? Oh, qué bonito taller. No, gracias, mamá. Sí, gracias. Hay dos cosas que yo veo que no le pueden salir mal. La pintura y el detalle en los asientos. Es lo bonito de la camioneta, ¿no? Ah, es el de la MS, mi hijo, el Alan Ramírez, ¿no? Siempre ha sido mi sueño, pues, este, convivir con la banda MS y, pues, más con él que canta, pues. ¿Qué pasó, Calan? Bien, maestro. Estamos trabajando. Estamos trabajando, maestro. Luego nos vamos a tomar una foto ahí para que traigas al Alan Ramírez para acá, ¿eh? Esta área es para desarmado y empiezan los carros a mocharse, a cortarse. Realmente, el carro que pide el cliente, se lo fabricamos. Ah, hola. Buenas tardes. Eh, Piojón, ¿qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos? Echándole ganas. Es todo. Él tiene una banda. Ah, ¿sí? Un fanático de ti. Con razón. Tiene la pinta de músico. El pelito, los pelos parados y todo el radio. ¿Y qué es lo que tocas? El sator y percusiones y ruido. Ah, órale. Pues, la verdad, es un gustazo, pues, porque siempre, pues, en la tele te veo y en la radio... ¿Cómo se llama la banda? Se llama Banda Rosarito. Banda Rosarito. Yo sé que aquí en Guadalajara, en Jalisco, la gente aprecia mucho a Banda MS y me imaginaba que los muchachos iban a rimar la foto. No me molesta en absoluto. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos y a quién le debemos todo lo que tenemos. Mucho gusto. Es que se le gana, ¿no? Saludame a todos los plebes allá. Ya está, viejón. Al hablar con Alan, me di cuenta que es una persona como yo. A seguirle jalando, viejón. Ánimo. Eso me dio ánimo para seguir luchando por mi sueño. ¡Iro Navarro! ¡Cadáver! Oscar, no hay chamba, mano. ¿Cómo no va a haber chamba? Mira cómo está la línea. Pues uno más, para cabarla. Son tres generaciones aquí. Es del padre del padre de Alan Ramírez. Va a ser una restauración completa de todo a todo. Desde mero arriba hasta mero abajo. Del motor yo me hago cargo. ¿Qué te parece? Volante, tablero. Ocho, morocho. Todo se va a cambiar. ¿Qué te preocupa, Cala? Se me hace que abajo de la defensa va a estar todo podrido, ¿no? Porque vamos a arrancar desde aquí, ¿no? Ojalá y no estés soldado, porque si no... Va a estar soldado, Oscar. Se ve luego luego. Si no estuviera soldado, eso ya estuviera reventado. Y lo que traiga abajo hay que repararlo. ¿Cuento con ustedes? Sí, señor. ¿Seguro? ¿Y con usted? Quiero saber. Está bien, oiga. Eso, sí me gusta. Verlo reír, cabrón. De nada, la felicidad, compañero. Desde 1948 a la actualidad, la Ford F100 ha sido vendida en forma continua y es parte de nuestra historia. Para recuperar el legado familiar de Alan Ramírez hay que desmantelar parrilla y defensas para construirlas como nuevas. Reparar toda la carrocería de laminado, modificar rines y calaveras, colocar madera en piso trasero, reemplazar asiento por una banca corrida y lograr un color para que le dé un estilo único. El Ejército de la F200 ¡Vámonos! ¡Déjame, le llegó un carro! ¿Qué huelé? Señor, ¿cómo está? ¿Muy bien está? Muy bien, muy bien, Nico. Bueno, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué dice? Contador. Estamos a la orden, bienvenido. ¿Ya tienes ganas de verte? Ansioso, ya, oiga. Tranquilo. ¡Vámonos, bienvenido, hombre! Tanto que batallé yo. Dame chance ahora... Ahora hacerte batallar a ti tantito, ¿no? Hombre, venga. Dicen que no hay plazo que no se cumpla y fecha que no se llegue. Y hoy es el mero día. ¿Qué, pues? ¿Vamos a verla? ¿Quieres verla? Sí, claro. Yo estoy ansioso por verla. Estoy muy emocionado. Estoy desesperado. Mis manos no me paran. Ya, ya, ya quiero tener la camioneta. Ya quiero verla. Mira, normalmente no la entrego con él, pero es tu fan. ¿Te acuerdas, Poli? Sí, claro que sí. Compa Poli. Este trabajo es muy especial para uno de los empleados del taller. Por eso merece estar en la entrega de este vehículo. ¿Me ayudas? Sí, claro. A ver, por favor. Por favor. Híjole. No manches, no. No lo puedo creer. No, hombre. ¿Cómo no? Verle al ras del ring, su defensa, su frente todo colomado. Esta es la que les traje yo, oiga. Quiero que me digas si te gusta o no te gusta. Dale la vuelta, ¿sí? Híjole. Cuando la vi, lo primero que dije no. No se sacó un 10. Se sacó un mil. Ah, qué bonito detalle le hicieron, eh. Mira. Estrella que tengo me tatuada aquí en mi brazo. Perfecto. No, no, y todo quedó, oiga, muy bonita. Ya nada más falta que me la lleve. Sí. Ya, eh. Me sorprendió muchísimo. El tapiz, los detalles que hizo. Ese es el color que le pedí. Qué bueno, gracias a Dios, mano. Exacto. El frente es un lima parrilla, nomás totalmente restaurada. La parrilla, el emblema. La neta, me sorprendió un montón. Mira a ver, ¿no? ¿Me lo gané? No, cómo no. Sí. 100%. Gracias. Esta Ford F100 volvió a ser parte de la familia de Alan Ramírez. Para poder recuperarla, tuvimos que restaurar toda la carrocería. Adaptar la caja trasera para que entren rines más grandes, cambiar defensa y parrilla, pintarla en el tono que soñó Alan y personalizar el interior con el logo preferido del artista. Ahora solo resta que la familia vuelva a disfrutarla. ¡Poli! Véngase para acá, pues. Me está fallando. Se me queda muy afuera. ¿Qué va, Poli? ¡Ay, sí! ¡No me quedó! ¡Su fan número uno! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, qué bueno! Y se le ve. Poli es un muchacho muy noble que me estaba contando que trabajó hasta ahora estas para tener la camioneta pues así impecable. Se desnudó muchísimo. Martín, oiga, si no le molesta así me pueden autografiar mi día. No, con gusto, yo sé. Sí. Hay que pedirle autorización a él. ¿Cómo es así? ¿Para ti, compadre, compadre? Para mi hijo Rafa, ¿no? A Poli lo veo muy emocionado porque creo que es parte de un momento que nunca va a olvidar. Quiero decirte que tienes un amigo aquí en Guadalajara. Ah, muchas gracias. Lo que se te ofrezca, cualquier apoyo, una limosina, un avión o un barco para andar aquí en Guadalajara es tuyo. Creo yo, con Alan, gané un cliente y también un amigo. Y el taller es tuyo. Oh, gracias. Soy tu amigo, mano. Gracias. Yo vine con el objetivo de que las tres generaciones se encantaran con la camioneta. La verdad que creo que sí lo cumplimos. Sé que les va a gustar mucho a mi papá. Así como estoy yo, así se va a emocionar él también. Ya me viene el malecón de Mazatlán. En los clubes, allá es Mazatlán. Sí, exacto. Ahorita regresamos a Mazatlán manejando, pero con una sonrisa de oreja a oreja.